Sí ha sido grandemente afectado el sector, el restaurantero, discoteques y bares. Es así que muchos de los restaurantes inclusive que cerraban hasta las 12 o 1 de la mañana, ahora están cerrando a las 9 y 10 de la noche. Es una situación muy patética en la cual estamos viviendo y que este sector de diversión que era antes, ahora prácticamente está desapareciendo. Un comando irrumpió en las instalaciones del bar Aristos y levantó a ocho clientes. Posteriormente las ejecutó. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reportó que el arribo de los pistoleros al antro había ocurrido alrededor de las 4 horas de la mañana de este miércoles. Los cuerpos quedaron abandonados en el estacionamiento del Aristos, ubicado en el cruce de la avenida Vicente Guerrero y la calle Honduras en la colonia El Barreal. Las víctimas se encontraron en diferentes posiciones con varias heridas de bala y a su alrededor había decenas de casquillos percutidos. Las víctimas ingerían alcohol en una mesa al interior del bar al momento de ser privadas de su libertad. Hasta el momento se ignora su identidad. Trascendió que tendrían entre 20 y 25 años de edad y sufrieron el tiro de gracia.